Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal, bienvenidas a este su casita. Mi nombre es Jenny, para las que no me conocen, y es para mí un verdadero placer tenerlos aquí en un video más. El día de hoy, como ustedes pueden ver, como ustedes ya lo saben, porque ustedes lo saben antes que nadie, les voy a contar y les voy a mostrar seis prendas que me estuvieron enviando de la compañía de Romwee. Ellos tuvieron el placer, la amabilidad, bueno, el placer fue mío de recibirlos, y ellos tuvieron la amabilidad de estarme enviando estas seis prendas para yo poderlas compartir con ustedes. Entonces, espero que este video les guste, si videos como estos les gustan, yo las invito a que se suscriban y que sean parte de esta hermosa familia. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta hermosa blusa, chicas. Yo la pedí en talla mediana casi siempre cuando pido blusas, vestidos, los pido en talla mediana. Cuando pido shorts, los pido en talla large, en talla L. Y si estoy pidiendo blusas, hay blusas que las pido en talla small, porque si a veces, bueno, no blusas, sino que camisetas así como, como que más joviales, más casuales. Esas a veces las pido en talla S, pero la mayoría de veces son en talla mediana, porque a mí no me gusta andar como apretujada, a mí me gusta sentirme como un poquito más suelta. Entonces, por eso pido una talla más también en shorts, porque pues no me gusta que me queden muy cortos y muy pegadas a la pierna, porque pues no hay mucha pierna, entonces siento yo que se ve raro, no sé. Pero sí, ahí están las tallas para que las tengan ustedes como referencia. Yo mido 5.2 y peso, bueno, la última vez que me pesé pesaba 144, no creo que haya bajado mucho. Entonces, pues ahí les quedan también mis medidas, bueno, no mis medidas, sino que mi... Bueno, sí, mi medida, cuánto mido y cuánto peso. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta hermosa blusa, chicas, que es excelente para cualquier temporada, para cualquier ocasión, para invierno, para verano, para otoño. ¿Por qué digo para invierno, para verano, para otoño? Porque nos la podemos poner muy fácilmente con una chaqueta, con un abrigo, con un blazer. De muchas maneras nos la podemos poner y siempre se va a ver bonita, porque es negra y el negro va para todas las temporadas y va con todo. Es muy bonita. Aparte que el negro, chicas, nos hace ver como más elegantes, más sensuales, más formales, más bonitas, más delgadas, que es pues personalmente lo que más me interesa a veces, pero más delgada es lo que más queremos. La verdad es que yo creo que sí me quedó bastante bien. A mí me gusta cómo me quedó, me gusta cómo me veo. Si a ustedes también les gusta esta camisa, no se olviden que yo al mostrarles estas prendas, tengo la oportunidad de también compartirles un código de descuento, que es un 15% de descuento que yo les puedo compartir a ustedes. Y se los voy a dejar acá en la cajita de descripción, acá en algún lado del video les va a estar saliendo también, junto con el enlace directo a estas prendas y a la tienda de Runway. Voy a continuar mostrándoles esta otra chulería, que es este short. Como les digo, yo los shorts suspiden talla large, porque a mí me gusta que me queden así, miren. Así, sí me queda un poquito flojo de acá de la cintura, pero no es nada que un cinturón, un cincho. No puede arreglar cincho, le decimos en El Salvador. También le dicen como fajas, o cinturón, o belt en inglés. Pero bueno, nada que un cincho no pueda arreglar. Este shirt está muy lindo, chicas. Es lona, lona. Trae su zíper, su botón, sus bolsas, todo lo trae muy bien. Y como ustedes pueden ver, es como roto o un poquito desgastado de la parte de acá. Pero como la bolsa es larga, no se me ve la pierna. Este lado también trae como una desgastadita un poquito, pero de igual manera como la bolsa es larga, no se me nota. Ideal para esta temporada que estábamos, que es pues el verano, para no andar tan acaloradas. Porque yo sé que es como que muy, no sé, mucho calor acá en Texas. Por ejemplo, se está poniendo bien caliente, entonces andar con pantalón. ¿Cómo que no? Pero a veces no queremos poner como mezclilla, entonces un shortcito nunca va mal. Aparte que los precios de Runway también son bastante accesibles para la calidad de los productos. La verdad es que yo estoy bien sorprendida, bien encantada, como todas las veces que ellos me mandan. Ahora les voy a mostrar una prenda. Mi hermana me comentó que había pedido un kimono y yo dije yo, no, ¿por qué no he pedido kimonos? Eso me puede sacar de apuros cuando yo quiero salir en short, pero pues no me siento muy cómoda. Porque la mayoría de veces yo ando en short, es aquí en la casa, no salgo con short. Pero ya esto yo creo que me va a ayudar para yo animarme y salirme con short, porque no voy a andar enseñando nada. Miren, miren qué bonito es este kimono para ir a la playa o para ir, no sé, para salir rapidito a la tienda, a dejar a tu hijo a la escuela, traerlo al parque, no sé. Miren qué momento se mira así. Yo lo estuve ordenando en talla S mall, porque no quería que me quedara como que muy grande y aún así me quedó un poquito grande. No, bueno, esta es talla mediana, chicas. No sé, ya les voy a confirmar, les voy a dejar acá en la pantalla que talla la estuve ordenando. Siento yo que no me quedó muy grande, siento que me quedó bastante bien, siento que se ve muy bonito, les subí incluso una foto, bueno, una historia en Instagram, en la clase de natación de Mayleni el sábado pasado y todas me dijeron, ay, qué bonita te ves, qué bonito tu kimono, qué bonito, ¿dónde, dónde es? Y por allá les estuve contestando, así que si ustedes quieren verlo antes que nadie más, váyanse para Instagram, acá les voy a dejar mi Instagram para que me sigan y podamos ser, pues, un poquito más cercanas, porque, pues, en Instagram yo me la paso hablando con mundo y rey mundo, ¿así se dice? Bueno, espero que ese sería el dicho, pero sí, hablo mucho con ustedes y a mí me encanta conocerlas un poquito más y saludarlas por allá. Así es que, pues, sí, miren, ahí también, aparte de encontrar vestidos, shorts, camisas, blusas, pueden encontrar kimonos para complementar tu atuendo. Ahora, hablando de complementar atuendos, yo les tengo acá porque traté de pedir de todo un poco, traté de pedir muy variado el asunto, muy variada la cosa. Estuve tenéndome estas sandalitas que están muy de moda. Bueno, no sé, pero Runway está llena, llena el sitio web de sandalias así como estas. Me encanta cómo vienen, vienen en su cajita y vienen en esta bolsita, miren, muy, muy bien, cuidaditas. Traen también, yo porque ya me las puse y ya las desarmé todas, pero trae aquí su esponjita y todo. Miren estas hermosuras de sandalias. La verdad es que a mí me parece que están muy lindas. Son en talla 7,5, entonces no me quedaron, chicas. No había de mi talla y me estuvieron enviando 7,5, pero no importa, no pasa nada. Yo soy feliz mostrándoselas. Miren la parte del tacón, cómo es. No sé si van a poder ver ahí. La parte del tacón está bien bonita. Aquí en la parte de enfrente trae aquí como su chonguita. Está suavecita, sí está suavecita. Están muy, muy lindas. Voy a ver si tengo la oportunidad de pedirlas en otro estilo o en otra talla, pues en mi talla, ojalá que haya. Pero si no, aquí está. Les dejo a ustedes el enlace para que vayan y se den una vuelta. No les puedo afirmar, como en la vez pasada, si son cómodas o no, porque pues no las he usado, no me quedaron, pero sí se sienten de muy buena calidad y bastante cómodas. Miren, ya se me están cayendo. Y pues bueno, chicas, ahora les voy a mostrar otra camisita. Miren esta, qué bonita está. Esta sí se mira, bastante pequeña, pero estira, porque es elástico en esta parte de acá. Entonces miren cómo estira. Está bastante cortita. Esta sí, miren, está bastante cortita. Me gusta porque tiene en la parte de acá para que uno le pueda ajustar qué tan escotada o qué tan alta uno la quiere. Miren, yo no sé cómo me vaya a quedar. Yo acá les voy a estar dejando fotos de cómo me quedó, porque esta sí no me la he medido. En la parte de abajo trae así como un paletoncito, porque de aquí tiene que quedar como pegadita. Y en la parte de abajo más floja. Esta está muy linda, la verdad. Me gusta mucho el color, porque es un color muy brillante, muy bonito para esta temporada de verano. Pero yo aquí les voy a estar dejando cómo fue que me quedó esta camisita. Es muy importante a la hora de pedir un atuendo, saber de qué material es, las medidas. Si tú puedes, te puedes medir con una cinta métrica. Y también los reviews, leer los reviews, leer cuántas estrellas tiene, ver fotos de otras personas. Yo les aconsejo que hagan eso, no solo en Romwe, sino en cualquier tienda de ropa en línea. Ahora les voy a mostrar, chicas, esta camisa que también está súper linda. Es una camiseta, es blanca y trae una frase acá enfrente que dice, Good Vibes Only, solo buenas vibras. Solo buenas vibras, queremos en este canal en nuestra vida. Solo buenas vibras, Good Vibes Only. Ok, esta está muy bonita. El material es algodón. Les quiero ser totalmente sincera, como siempre, siempre lo quiero ser con ustedes. Esta camisa a mí me gustó. ¿Por qué? Porque es un poquito diferente, porque acá en la parte de los hombros, miren, no sé si se va a poder ver ahí, que trae como unas, ¿cómo se llama? Hombreras, creo que se llaman estas, que hacen que el hombro se le vea uno como que más cuadradito, más bonito. Esta ya me la puse, me la puse para el Día del Padre y me gustó bastante cómo me quedó. No sudé mucho con esta camisa, no la sentí súper caliente, sino que la sentí bastante buena para este verano. Es sin mangas, no es escotada, así como en la que ando, pero no tiene mangas, sino que es así, como lo están viendo en la foto y en lo de aquí, en donde se los estoy mostrando. Cinco estrellitas para esta camiseta. ¡Me encanta! Pues muchísimas gracias también a Rompuy por confiar en mí y por estarme enviando estas prendas para yo poderlas compartir con mis chicas bellas. Espero que el video del Día del les haya gustado si alguna de las prendas que yo les mostré les gustó, les llamó la atención. Pues no se olviden que acá en la cajita de descripción yo les voy a dejar el enlace directo a las prendas junto con mi código de descuento para que se ahorren un 15% en su compra. Les recuerdo que Rompuy a veces tiene envío gratis y también tiene descuentos extras hasta del 80%, así es que es un muy buen deal, es una muy buena promoción y pues sin nada más que decirles solamente gracias, gracias por su apoyo, gracias por su cariño, por sus likes, por sus dislikes, por sus comentarios, por suscribirse. También pueden compartir este video con sus familiares y con sus amigos y también, como siempre se los digo, con sus enemigos. ¿Por qué no? No se olviden de hacer todo lo que ya les dije, pero lo más importante, no se olviden nunca, nunca de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. I'm feeling you.